Empecé a laborar en el hospital el 16 de junio de 1987. Empecé como oficios varios. Llevo en el hospital 34 años y todo lo que tengo y todo lo que he hecho se lo hago al hospital. Mi nombre es Julio César Ramírez, soy el segundo de un hogar conformado por cuatro hijos y mis padres. Vivo en el sector de la zona sudamericana. Soy casado, a mi esposa Lucía la conocí acá en el hospital, ella es la secretaria de Dirección Médica. Julio es mi compañero de trabajo, yo lo conozco a él desde hace aproximadamente seis años que yo ingresé al área de gestión de la información. A partir de ahí se convirtió en mi compañero, en mi amigo y en mi familia. Empecé a laborar entonces en el hospital un 16 de junio, empecé como oficios varios. Mi jefe y mediato era el señor Hugo Tavares García. En esos entonces a mí me tocaba barrer, trapear, ser mensajero, camillero, portero, arreglar los prados. En ese entonces el hospital no tenía los servicios contratados como los tiene ahora. Cuando tenía cinco años ya yo quise empezar a estudiar y le manifesté a mi jefe Hugo Tavares de que se me colaboraba con los turnos. Fue así que me ayudó a trasladarme para el archivo general. Ya cuando terminé mis estudios, pasé como profesional en entrenamiento a la oficina de planeación y proyectos, donde mi jefe era la autora María Elena Duque. Allá estuve como profesional en entrenamiento por alrededor de seis meses y luego llamé, nombraron como analista. Ya luego la oficina pasó a llamarse oficina de gestión de la información y proyectos. Es un hombre muy responsable, yo lo admiro mucho porque es muy puntual, admiro mucho su puntualidad. Es un hombre muy alegre que siempre que uno llega a la oficina pues lo recibe con una sonrisa y una expresión muy alegre pues en su rostro. Entonces eso es de admirar su alegría y su espontaneidad. Definitivamente es una persona que viene dejando huella en San Vicente Fundación por su calidez, por el amor que le tenía al hospital, por el cariño que despiertan tantas personas y por su amplio recorrido que le ha permitido crecer personal y laboralmente. Cuando uno trabaja motivado, con amor, con sentido de pertenencia, los buenos resultados se dan. El hospital es nuestra segunda casa y debemos propender porque estas buenas acciones las reflejemos tanto a nivel laboral como a nivel personal. Es una persona muy especial para nosotros porque busca que cada día y nuestro trabajo también sea especial. Eso lo valoro muchísimo porque considero que esos detalles son los que hacen crecer nuestro querido hospital. Si siempre nos sorprende con historias de la vieja guardia como decimos nosotros y de sus amigos de vieja guardia que empezaron con él, algunos ya no están, muchos se jubilaron, otros aún quedan. Ahí yo me doy cuenta del amor que siente él por el hospital, de lo que hace, del orgullo que siente ser parte de él. Una anécdota fue cuando una vez en el hospital hicieron una actividad que se llamaba inducción por el hospital que consistía en que cada área mostraba lo que hacía. En ese entonces yo estaba en la oficina de planeación y proyectos y nosotros íbamos a presentar este tema que es tan duro. Entonces se nos ocurrió la idea de que lo hiciéramos como una especie de adivino. Yo me hice un papel de vuelta en mercado y el tarot, hicimos un guión donde plasmamos la misión, la visión, los valores, los objetivos estratégicos, todo. Hicimos un guión para que cada que me sacaron una carta yo responder a la luz de dónde estábamos y a dónde queríamos proyectarnos. Es un compañero, es mi familia, lo admiro mucho y toda mi gratitud para él. Quiero reconocerte y agradecerte porque siempre da lo mejor de ti desde el comienzo del día con tus efusivos saludos en la mañana. A las nuevas generaciones yo les diría que se sientan orgullosos de trabajar en un hospital y que tengan sentido de pertenencia para que el hospital siga siendo reconocido como una de las entidades más importantes tanto por su calidad como por su trayectoria y experiencia técnico-científica. Lo hacemos todo por ti. San Vicente Fundación Gracias por ver el video.